Salve a ti, Nicaragua, en tu cielo Que amor rode a voces de cañón Y se tiende con sangre, hermanos Tu glorioso, perdón, de color Y se tiende con sangre, hermanos Tu corazón, perdón, de color Y no pasaba paz en tu sueño La tempana y el color en mortal Que la vamos, tu digno la red Y el honor, oh, no es tu vencer y el luján Lujan, es tu vencer y el luján